A pesar de todas las maravillas que nos ha ofrecido Facebook, no todo es pulgares arriba, caritas felices y videos de gatitos. Detrás del boom de esta red social hay controversias como que hemos renunciado al derecho a nuestra vida privada con facilidad pasmosa. En su visión de un futuro distópico, el escritor George Orwell solo se equivocó en una cosa. No hace falta una brutal dictadura para que nosotros demos acceso total a nuestras vidas. Con una buena estrategia de marketing es suficiente. Soy Sabrina Tortora y estas son 5 preguntas incómodas sobre Facebook. ¿Cuánto cuesta Facebook realmente? ¡Pero si es gratis! Mira, lo dice aquí en su página web, Forever and Ever. A ver, hijito querido, ¿tú de verdad crees esto? Hoy en día cualquier servicio digital lo pagamos muy caro, entregando nuestra información personal y eso no está bien, excepto por YouTube. Está bien darle toda tu información personal a YouTube. Y ya sabemos que Mark y compañía hacen dinero con esa información mientras una diarrea de publicidad cae sobre nosotros ofreciéndonos productos y servicios que o bien no podemos comprar, o bien nos interesan menos que un documental sobre el de sobre las tortugas en Costa Rica. Hemos renunciado a nuestro derecho a la intimidad. Para empezar, aceptamos unas condiciones de uso abusivas que no nos molestamos ni en leer. Habrás notado que son un galimatías jurídico y esto no es casualidad. Y es que los astutos geniecillos de Silicon Valley anhelan más que nada meternos un gol desde la media cancha. Y luego viene la parte buena. Enciendes la cámara de tu celular y tu vida se convierte en un largo plano secuencia que ya quisieran cuarón e ñarri tu emular. Pero tienes derecho a no decir todo lo que piensas o a no mostrar dónde te fuiste de vacaciones, ni qué coche tienes, ni qué comida te gusta. Pero te han hecho creer que si no compartes esto con el mundo, que si tu vida no es una película que todos pueden ver, estarás fuera del sistema. Si eres suficientemente precavido, pondrás algunos filtros de privacidad para impedir que algún hijo de familia se ría de esa foto que te tomaron tus amigos después de una estruendosa borrachera. Y aún así, no estás del todo a salvo. Alguien sigue teniendo acceso a todo lo que publicas. Facebook. Nada que esconder. Tú eres una persona decente, sin nada que esconder. Los que deberían temer esta intromisión a su vida privada son los terroristas y los pervertidos sexuales, ¿no? Pues yo no estaría tan segura. Se sabe que un selecto grupo de empleados en Facebook tiene acceso a las claves maestras de cualquier cuenta. Claro, nos aseguran que están bien vigiladitos y que si cualquiera mete la pata, nos echan a la calle. ¿Cómo sabemos que algún inescrupuloso empleado de Facebook no le dará un día por vender la información personal de mis mujeres a la trata de blancas? Todo esto puede sonar a conspiranoia, pero es como la ruleta rusa. Las probabilidades están a tu favor. Hay una bala y cinco tambores vacíos. Y aún así, no serías tan estúpido como para jugar a la ruleta rusa, ¿no? Facebook nos hace infelices. Di la verdad. ¿Alguna vez has sentido envidia de algún amigo o familiar por su perfil de Facebook? Porque pareciera tener una vida perfecta, glamorosa, digna de la revista Hola. Una vida mejor que la tuya. De hecho, según un estudio del Happiness Research Institute de Copenhague, sí, eso existe. Cinco de cada diez envidian las maravillosas experiencias que los demás publican en esta red social. Una de cada tres envidia cuán felices lucen los demás. Y cuatro de cada diez envidian el aparente éxito de los otros. Así que no te sientas mal. La mitad de tus contactos piensa que eres mejor y más exitoso que ellos. Pulgar arriba por ti. Mark Zuckerberg. Haz como yo diga, no como yo haga. Hace unos años se supo que Mark Zuckerberg compró cuatro casas colindantes con la suya para... ¡TENER MÁS PRIVACIDAD! Y por supuesto que Mark tiene derecho a ella. Y si tiene el dinero como para comprarse una isla, pues adelante, ya quisiéramos estar en su lugar. Pero resulta paradójico que alguien que vive de fomentar que los demás abran sus vidas como libros, considere el derecho a la intimidad tan importante. Y que nadie diga que es comprensible porque es multi mega ultra millonario y una figura pública susceptible de ser acosado por oportunistas, criminales y locos. El derecho a la intimidad de una persona no es más válido que el de las demás. Por cierto, no olvides seguirnos en Facebook. Dale a me gusta y comparte nuestro video para que nuestro canal siga creciendo. Y si no lo haces... ¡Uff! No importa. Redes sociales responsables de la happy manía. Las redes sociales nos obligan a fingir felicidad en forma compulsiva. Si vemos nuestros perfiles con detenimiento...